Hola a todos, soy Don PJC y esto es GTA V. Y estamos aquí con Trevor, madre mía, continuamos la serie acá. Y vamos a hacer una visita a nuestro amigo Franklin. Yo soy Denise, Franklin's housemate. Y mi madre, mi madre es una madre de la madre. ¡Suscríbete al culo! ¡Suscríbete al culo! Aquí. ¿Por qué no te vas a comprar algo de bueno, ¿vale? ¡Gracias! ¡Es... ¡Esos siete dólares! ¡Suscríbete al culo! ¡No es caro! ¿Quieres ser una cagulosa madre? No. ¡No, salte de aquí! Buenísimo, buenísimo. Todos los hombres son iguales, al menos están a dinero, ¿no? Están flipando, mira, ahora soy yo, Franklin. Gua, chaval, qué guapada. Madre mía, cuánto tiempo hacía que no subiera la serie, en serio. Qué ganas, en serio, qué malditas ganas de subirla. Pues nada, vámonos para allá, se pondrá el GPS, ahí está, sí señor. Podría haber elegido ese coche, ¿no? Pero bueno, nosotros en furgoneta, sí señor. Eh, tranquilo, camión. Vale, vámonos para allá rápidamente, además está cerquita. El Trevor tiene ganas de fiesta, la verdad que aquí en la ciudad está como muy tranquilo, demasiado tranquilo. Y en el campo, pues, como que la liaba un poquete más, ¿no? ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y tanto que está chiflado, chaval. Se está llevando bien con el perro, la verdad. Bueno, vamos para acá. Si os acordáis, aquí estaba CJ. No sé si lo veremos. Ve a la caza. A la caza, no, a la caza. Vale, todos salen menos yo. Buena, Pablo, buena. Vale, vámonos a la casita. No puedo correr, no me deja correr. Así que... Alguna cinemática habrá que ver. Oh, yeah. Hmm. Hola. ¿Se puede? Padre mía, vaya cuchillaco, ¿no? ¿Ese es cuchillo de ejército? No. Ojo, ojo, ojo. No puedes timar a un timador. Buenísimo, ¿eh? Es que el Trevor, madre mía, chaval. El Trevor es el... ¡Homo, joder! Y el Trevor es el amo. ¿Cómo, cómo cambio de personaje? Que no me acuerdo ya. ¿El Trevor es el amo? No, lo siguiente. Toma, escopetón. Sí, señor. Toma, escopetón. Este tío está muerto. Pues venga, vámonos a la carga. La carga, la carga, la carga. Fijaos, choc. Vale, vale. Estoy imparable, ¿eh? Estoy imparable. Necesito recargar un poquete. Pero esto... LOL. Pues no estoy tan imparable. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Madre mía, chaval. He hecho un cortecito porque se me ha ido la olla. Y he salido como loco. Y hay 200 personas. Así que vamos a ir más tranquilo. Vamos a ir más... Uh, ahí los tengo en fila. Más o menos. Y pilla, 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 pilla. Y ahí ese tío está muerto, ¿no? Sí, 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 sí. Ese tío está muerto. Allí veo a uno. Allí veo a uno. Vale, perfecto. Y allí veo a unos cuantos. Tú pilla, chaval. Y... Y... Pilla. En serio, tengo aquí... El problema es que tengo una cosa aquí... Tengo el autoapuntado este de los huevos. Y así fallo más balas. Aunque parezca que no... Se me da peor. Toma, pilla. Vamos a cambiar de personaje. Ahí está Trevor. El cual... El cual... El cual... Toma, pilla. ¿Eh? Que no ha pillado. Ahora sí. Vale, buena. Buena, compañero. Toma, pilla, chaval. Tú también. Vale, perfecto. Muerto. Y... Por ahí hay otro. Asómate. Bueno, no te asome. No hace falta. Ahí está. Sí, señor. ¿Sigue vivo? Chaval, buena, compañero. Buena, compañero. Vale, cuidadito. Ahí está. Sí, señor. Y... Ahí está también. Ahí está. Lo rematan. Perfecto. Sí, señor. Pues sigamos. Vamos a ponernos el franco. A puño tampoco, ¿no? No nos vamos a poner a puño tampoco. Toma, pilla. ¿No ha pillado? Colateral casi. ¡Oh! Pilla. Y... Pilla. No. Y... Y... Me cago en panini. Y... Los dos a la vez. Sí, señor. Y a uno en la cabeza, ¿eh? Aunque no lo haya visto. Aunque no se haya visto. A ver. ¿Y ese señor qué? Te asoma, no te asoma. Te asoma, no te asoma. Asómate, hombre. No, no se asoma. ¡Oh! ¿Y este? Chaval, vaya caída acá, ¿no? Que... Que se ha llevado. Vale, pues no veo a nadie más. No veo a nadie más. Sí, señor. ¡Uh! Por arriba. Por arriba no sé dónde. Ahí está. Vale, ahí está. Ahí está. Ahora está muerto. Ahora ya sí que no está. Y... Y pilla. Por cierto, la poli creo que la han mejorado algo. Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo. ¡Bum! Chakalaka. Toma. ¡Pokebola, atrápalo! ¡Bum! Chakalaka. Genial. ¿Qué me ha dicho que haga? ¿Dirigible? Es la sesión fotográfica. No sé qué me ha dicho, tío. Si tenía que hacer algo o no. Pero bueno, vamos a cambiar de personaje ahora a nuestro amigo más oscuro. Para... Y a esos dos, ¿qué les pasa? ¡Wow! ¡Qué epic! Para mí me va más en la full, la verdad. Así que nada. ¿Queréis? Vale, y ahora nuestro amigo... Vale, vale. Estamos bien. Estamos bien. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Sí, señor. ¡Qué guapada! ¡Uy! Vamos aquí con una chica. No es listo el Franklin, ¿eh? El Franklin no. Perdón. El Trevor. No es listo. Chaval. Que sí es listo. Aquí ahora nosotros creo que tenemos la habilidad. No me acuerdo muy bien cómo se activaba. Pero creo que tenemos una habilidad. Este tío se va a chocar. Así que tampoco nos vamos a preocupar mucho. Y la pasma está por ahí. ¡Madre mía! Fijaos, fijaos qué bonito. ¡Uh! Sí, señor. Unas curvas por allí. Genial, genial. Siempre, siempre, siempre. ¡Uh! Hasta luego, mujer. Un placer tenerte por aquí. Pero son 10 euros la entrada. Luego voy a por el dinero. Así que nada. Sigamos por aquí. ¡Uh! Espérate que me choco con la mar. Al menos. Vale, vale, vale. Perfecto. Menos mal que ha ido Trevor. Porque si no se la liaban, ¿eh? Con el yeso. Madre mía, qué gran hojillas. Qué gran hojillas. Vale, vale. Perfecto. Genial. Pues no, yo creo que no. Sobre todo de los helicópteros. Así que, ¿qué hacemos, compañero? ¿De dónde está Franklin? ¿Y Franklin? ¿Y Franklin? Franklin se ha ido. Franklin se ha ido, tío. Bueno, en fin. No puedo conseguir ningún vehículo. Porque el helicóptero no va a caer perfectamente. O sea. Mira. ¡Adiós! ¡Uh! Qué buen salto olímpico, ¿no? ¡Oh! Fijaos, fijaos. Madre mía. No va este motivado, ¿no? Pues pillada. Ahora voy a aprovechar yo del autoapuntado. Y tal. Sí, señor. A por ellos, a por ellos. Ahí está. Había que abrirse paso por arriba. Pero es que la mar. Está. Se había quedado pillado. Seguramente lo cortaré. Pero se había quedado pillado en esa parte de ahí. Y como que no subía. Y digo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque aquí no hay ningún vehículo. Y además me decía. Pilla un vehículo, pilla un vehículo. Y no había ningún vehículo. Así que, no sé. Era extraño cuanto menos. Vamos a recargar. Y. ¡Hola, señor! Adiós, señor. Venga, vamos. Sigamos, 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 sigamos. Corre, 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 corre. Madre mía. Aquí me espera. Todo el mundo, ¿eh? Toma, pokeball, atrápalo. ¡Uh, uh, uh! Los ha atrapado a todos. Sí, señor. Bueno, bueno, bueno. Hablando de atrapar. Habla, habrán, habla, bla, bla, bla. Hablando de atrapar. ¡Toma! ¡Uh! Sí, señor. Explosiones. No, lo siguiente. Lo siguiente. Toma. El piloto, el piloto muerto. ¿El piloto muerto? Creo que sí, creo que sí. Creo que el piloto ha muerto. Y, por lo tanto, se debería explotar todo. Pero bueno. En fin. Vamos a cargarnos a ese por último. Y vamos a pillar un coche. Por ejemplo, este. Y vamos a pillarlo rápido. Porque estamos siendo atacados por muchísimas balas. Y vamos a morir. Vamos a morir como no nos recuperemos ya. Así que, corre, corre, corre. Mira. Ya se me está recuperando la vida. Hemos logrado lo que planeábamos. Que era el qué. Pues, huir de la poli. Que no nos pillasen. Fijaos qué bonito coche. Pero me gusta más el de atrás que parece. Bueno, y el de atrás más todavía, ¿no? ¿O no? No, no. Bueno, sí, no está mal. En fin. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a ir a Trevor. A la T de Trevor. A casa. Y a ver qué pasa, ¿no? Porque ya sabéis que esa no es nuestra casa. En realidad es la casa de nuestro... Del hermano, de nuestro amigo, ¿no? De nuestro primo o algo así. Las carreras marítimas ya están disponibles. ¡Oh, genial! Perfecto. Pues nada, vamos a ir a nuestra casa con este pedazo de vehículo. Que la verdad, ojo. Tampoco creo que sea un pedazo de vehículo. Que por cierto, hay un acompañante. Yo no sé qué es lo que hace Trevor. Pero si hombre está acompañado de chiquillas. Madre mía. Siempre que pilla algún vehículo, pilla con extra, ¿no? Así que nada. Venga, el stop al carajo. ¿Para qué sirve un stop? Para nada. Para romperlo. Bueno, pues ya... Cuidado la gorda. Pues ya estamos muy cerquita de la casa de Trevor. Que está aquí. Y podríamos guardar el coche y todo. Vamos a ver si la mujer se baja corriendo. Madre mía, madre mía. ¿Qué se está meando? Se está meando y necesita ir a un servicio. Ya sabéis, ¿no? En fin, vamos a dejar el coche aquí. Porque tampoco nos interesa tener este coche. Y vamos para arriba a ver... Bueno, a ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Que tiene pinta de jaleo. Habrá hecho seguramente algún corte que otro, pero bueno. Mira, 7.611. Flipas. ¿Qué pasa con Trevor es? Trevor es un buen tipo. Un buen tipo. Ahí está, sí, señor. Debra es su novia. Y la casa de Estella. Señor Mermelada. Murió noblemente. ¿Cómo murió? Haciendo disfrutar a un hombre solitario. El mío no es nada especial, pero se lo curra. Eso es lo importante, ¿eh? Yo trabajo en los docks. Sí. ¡Mira a mí! ¿Puedes simplemente... Poner a tu Johnson en el camino, señor? Sí, trabajo en los docks. ¿Y? ¿Algo interesante ahí para un hombre como yo? Bueno, no sé. No sé. No sé. ¿Qué tipo de persona eres? Yo soy ese tipo de persona, Floyd. Yo soy ese tipo de persona. Bueno, se explica estupendamente, ¿eh? Wade es nuestro colega. A poneros esto. ¿El qué? Tiene pinta de que... Vamos a ir a entregar algo, no sé. A ver. Fijaoslo, ¿eh? De... De basureros, ¿no? Creo. No de basureros, ¿no? De los que van con grúa, ¿no? Tiene pinta... De obras. De obrero. De obrero. Que no me salió la palabra. Bueno, pues... Madre mía. ¡Eh! Eh... Que no me acuerdo ahora el mismo del nombre del chaval este. ¡Ah! No me acuerdo del colega. En fin. ¡Oh! Dirección contraria. ¡Oh! A la derecha. ¡Sí! Vale. Perfecto. ¡Uh! Madre mía. Tenemos que ir un poquillo lejos. Supongo que habrá conversación. Ahí está. Así que nada. Vamos a escuchar y leer. ¡Oh, yeah! Sí, señor. Buscamos algo que podamos robar. Claro que sí. Como siempre. Un lápiz en... El otro es un mariquita, ¿eh? Pero bueno. Es que también esas cosas no se hacen. Así que... Es que Trevor lo que quiere es... Lo que quiera, pero sin pagar. Así que no lo puedes conseguir porque para conseguirlo tendrías que pagar. Y no, no. Lo quiere sin pagar. Sin que nadie pague. Vamos, que lo que quiere es robar. Vale. Perdona de decir circulo mal, pero es que estoy leyendo. Sí, la verdad es que a Trevor se le dan bastante bien, ¿eh? ¿Estás fijado en él, eh? Joder, qué lástima, tío. De todas formas, luego lo leeré. Voy a estar más pendiente de la carretera. Y luego lo leeré como hago siempre al editarlo. Porque es que es una lástima. O sea, ojalá, ojalá estuviese doblado el español. Y es algo que yo no comprendo. Pero bueno. Como un juego tan grande. Tan bueno. Y que cuenta con... Cuidado, cuidado, señor. Y que cuenta con tantas prestaciones y demás. O sea, económicamente... ¿Cómo es que no se pueden buscar dobladores? Aunque lo doblen mal. O sea, aunque lo doblen... Ojo, tampoco mal. No va a ser como en Final Fantasy VII. Ya que hablamos de... Bueno, ya que estamos... Bueno, ya que hemos visto el E3 también, ¿no? Y que lo van a renovar, por así decirlo. Estaban probando algo. ¿El qué? Vale, ahora mismo. Pues nada, vamos a ello. Vamos a aparcar junto al control. Y vamos a ver qué es lo que hacemos. Porque tampoco me he enterado yo muy bien. Así que... Vamos en plan de sorpresa. A ver, ¿qué pasa contigo, señor? Yo le he pegado un puñetazo ya, ¿eh? Yo le he pegado un puñetazo ya, hermano. ¡Vale ahí! ¡No! Lo he liado. Creo que me han dicho... No te metas ahí, ¿no? Vale. Siga a Freud tranquilamente. O sea, no entres con Wade. Perfecto. ¿Pueden sobrevolar la zona? Sin permiso, dale. ¡Oh! Claro. Claro. No, 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 no. La verdad es que... Fijaos este La verdad es que no sé muy bien lo que quiere robar Trevor Pero no sé si quiere Pillar algún container de estos Lo va a tener chungo Como no sea con algún helicóptero o algo Se lo está diciendo el compañero ¿Y yo qué hago? Ah, vale, lo voy a manejar yo Perfecto Perfecto Coloca el brazo del manipulador Encima de un contenedor Pulsando... Ajá Vale, fácil Sí, sí, ya sé hacerlo ¿Está igual el que sea o...? Porque es el que está más cerca Porque aquí hay un señor que no se va Yo creo que ahora sí Colega Ahí está Fijamos el contenedor Madre mía, qué guay Madre mía, qué bueno, tío Vamos todo colocado Y lo estamos manejando esto Con todo el cuidado del mundo, ¿eh? También Vale, hay que ir y dejarlo aquí, creo Vale, vamos a bajarlo antes de nada Porque la podemos liar Es más... Lo voy a poner un poquito más para acá y ya está Y vamos a bajar Bajamos, bajamos, bajamos Y voltamos Ya está fácil, ¿no? Wow, genial Ay, más o menos Sí, más o menos Perfecto Pobrecillo Lo que le está diciendo de su novia, ¿eh? Pero bueno Tendremos que dejar el container aquí Así que lo dejamos y punto Una vez haya bajado ¡Lol! Bueno, pues ya está ahí Perfecto Ve a la grúa Pero ve a la grúa allá abajo, ¿no? Supongo, porque Dará igual, digo yo, ¿no? Venga, bajamos Y viene con nosotros No, pues venga, vámonos para allá Vámonos para allá Y vamos a ver qué pasa A ver, creo que ya estoy viendo la grúa Porque ahí hay una escalera Y ahí hay otra Así que será por aquí, supongo Porque está mejor marcada Sí, fíjate Está aquí marcada Genial Pues nada, subimos Y vamos a ver Qué es lo que está pensando Nuestro amigo Trevor Con su mente Macabra Y maquiavélica Así que nada Venga Vamos para arriba Ahí está Sí, señor Y continuamos para arriba Aquí hay un señor Uh, espérate Podríamos saltar para allá Pero no me la voy a jugar Vamos a ir por aquí A ver si puedo Claro A ver si me deja No, no, no ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Subete a la pasarela Claro A esto Ahí está Genial Este tío creo que le voy a pegar un puño Como se acerque mucho a mí A ver, a ver Tenemos que bajar por aquí Bajamos Y ya estamos Vale, ya estamos en el centro de mandos Genial Genial A ver cómo va esto Carga los contenedores en los camiones Vale Vale, justamente el que falta Vale, vamos a ver Esto es para moverlo así Y... Vale, un poquito más Para acá Ahí está Y ya está entonces, ¿no? Pillamos Wow, qué guapo, ¿no? Vale, esto habrá que subirlo Qué guay, tío Está... En serio Está muy chulo, ¿eh? Hay que dejarlo aquí Je... Bueno Queda un poco... Queda un poco mal A ver si lo podemos meter un poquito mejor Bueno Así queda Vale Vale, y por ahí sale el trailer Me alineo Me alineo Me alineo Me alineo Y ahora que ya estoy alineado Muevo la panquita Para... Pillarlo Vale, un poquito más para acá Y más para acá Ahora bajamos Y pillamos Sí señor No se me da mal, ¿eh? No se me da mal No se me da mal No se me da mal Vale, pulsa para cambiar de vista ¡Oh, qué guapo! ¡Oh! Qué chulo Mucho mejor así, ¿no? Vale, luego la cambiaremos ¡Uh! Espérate, espérate Que se me va la olla Ja, ja Vale, guay, guay, guay Estamos ya cerquita Así que tranquilidad Aquí está Y aquí vamos a cambiar de vista Para que vosotros lo veáis Más o menos bien Fijaos Ahora habría que echarlo más Para la derecha Y... ¡Uh! Subirlo o no Bajarlo Un poco más para la derecha Ahí está Lo bajamos un poquito más Y creo que ya Ahí está Sí señor Vale, aquí está la pasarela O aquí tenemos que ir Y usa la cámara del móvil Para hacer fotos del barco Vale, entonces lo que queremos Robar es algo del barco, ¿no? O las cajas O el barco No, 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 no creo que sea el barco entero Vale, cámara de fotos Que está un poco rota la verdad Pero bueno Fotografía la parte delantera del barco Muy bien La parte delantera Con este ángulo Yo creo que estará genial Hacemos fotos Y perfecto Haz una foto a un guardia A bordo del barco Vale, continuamos Y vamos a ver Donde hay guardias Por ejemplo Ahí hay uno Allí hay otro Mira, aquí tenemos a otro ¡Pum! De espalda Eh, una foto de la parte trasera ¿Vale? En plano abierto Genial Pues nada En plano abierto Así que ¡Pum! Pues cuadrado para enviárselas a Ron Ya está Ron, 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 Ron ¡Wheasley! Aquí está Ron Ahí está Sí señor Y se la enviamos Fotos enviadas Sí señor Madre mía Qué bien, eh Creo que tiene el 4G, eh Yo creo que tiene el 4G Baja de la grúa Y vuelve al muelle Pues nada Eh, fotos recibidas Jefe Eh, recabaré información Y te avisaré En cuanto tenga algo Muy bien Genial Y ya estamos abajo Perfecto Sube el camión Vale Pues nada Subamos el camión Y nos tocará conducirlo otra vez Pues vale Bueno, otra vez no Porque este tipo de camión No lo hemos conducido Pero bueno Aunque yo sí en el juego Pero No trevo Así que nada Venga, vamos a Ojo, ojo con el giro Ojo con el giro brusco ¿Vale? La verdad es que me gusta Bastante el camión, eh Vamos a entrar Genial Genial Todo por seguir Las normas LOL Sin porvenir Sin porvenir Vale, vale, vale Me pasa Me pasa Me cago en todo No Me cago en panini Chaval ¿Qué, qué, qué? ¿Y ese coche? No, no, no Si me la quieren liar Si me la quieren liar Al final Al final me la quieren liar Vamos a ver Vamos a remolcar de nuevo Que la he liado A ver ¿Cómo, cómo se hacía esto? Ahora A ver Vuelvo a enganchar el remolque ¿Y cómo, cómo lo engancho? Ahora está enganchado Vale, genial, genial, genial Vaya Susto Vale, vale Relax 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 Ahora Ahora sí Ahora sí Cuidado con el guardia Me carga el guardia Al final No, ¿no? O sí No lo sé En fin Ey, ¿a este? ¿Qué le pasa? A lo mejor lo está haciendo queriendo Para ver la seguridad, ¿no? No, no, no Está creando una distracción Es que es un brinca El nota ese, ¿eh? Ojo Pues nada Abandonamos la zona restringida Y podríamos montarnos Pues yo que sé Oh, cuidado, cuidado, cuidado Ah, ahí Vale, vale, vale ¿Qué hago? No, no, no Voy a correr sin más Y espero que no me vean O algo Y ya está Vale, vamos a pillar el camión Para no ir a pie O mejor dicho Nos vamos a transportar allí Claro que sí, hombre Claro que sí Algo importante Algo importante El barco Merriweather Ojo Ojo con el barco, ¿eh? Madre mía como se ha tirado el guardia Creía que lo iba a atropellar Tengo un file aquí en algún lugar O sobre la trama que está planeando ahora mismo Por ejemplo Y sobre más cosas Así que, en serio, son muy muy interesantes Y no están puestos porque sí Ya lo digo yo Eh, pues ya estamos al lado Madre mía, que prontito, eh Que prontito, que prontito En fin, estaba pensando ahora mismo Que por qué no me he cambiado No, 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 mierda, me acabo de cargar a un señor Y a lo mejor viene la poli, espero que no Me preguntaréis ¿Por qué no te has cambiado Eh, je A un coche normal y corriente? Eh, no tenía la necesidad La verdad es que estoy muy a gusto con Con el camioncete Pero bueno, venga Vámonos para arriba Tenemos el maletín Con el manifiesto y demás Así que, nada Supongo que planearemos el robo Pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo Que será mucho más molón que este La verdad este ha sido un poco sosete Así que ¡Wow! Medio vuelta Ahí está Y... ¡Wow! Este se está poniendo ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo que intentaste detenerlo? Pero no paraba De salir Y salir ¡Mierda! Está lleno de mierda ¡Qué asco! El sofá y todo ¿Qué te apuesta que ahora viene la mujer? ¿Qué te apuesta que ahora viene la mujer? Oh, estamos quitando el cuadro Para planear El atraco O el robo del barco O lo que sea del barco Porque tampoco me he entrado del todo bien Madre mía, qué rapidez, ¿no? Puerto Toddles Fijaos Vale Vale Un contenedor debajo de la cubierta Así que seguro que lo tienen bien protegido En cuanto actuemos ¡Uh! ¡Qué chungo! Lo que hay abajo del agua ¡Qué grande! Un mini submarino Claro Para recoger las cosas luego Vale, 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 vale A ver ¿Altamar o carguero? Pues No puede A ver, a ver Es que la cosa es Como ha dicho, ¿no? Tenemos dos opciones A, carguero Que es hundirlo Luego recoger las cosas Debajo del agua Que creo que es lo más interesante La verdad O Ir para allá Intentar salir como se pueda Lo cual creo que va a ser mucho más Loco y arriesgado Porque no sabemos lo que nos espera Nos pueden esperar tanques Helicópteros Además Supuestamente van a tener Todo controlado Por mar Por aire Por tierra Así que creo yo Que sería lo mejor El carguero Creo yo Así que nada Lo elegimos Fotografía el barco Vale Decidir la estrategia Para conseguir un mini submarino Vale Pues sí Confirmamos 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 Y nos traeremos a Michael Genial ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué asco? No estoy planeando una roba en mi lugar de trabajo. Vuelve a Mr. Raspberry Jam, y Dios solo sabe qué más. Debra. Mira, mi señora y mi unión, eso es todo lo que tengo. Entonces, ¿por qué no solo... ¿Por qué no solo dejamos esto todo slide? Si estás confortable con lo que ha sucedido con tu esposa, entonces así lo haces, ¿vale? Pero le daría un baño y limpiarlo. ¡No! ¡No de baño! ¡Qué asco, tío! Nada de baños, dice. ¡Qué bueno! ¡Oh, madre mía, chaval! Y la novia no llega. Yo estoy esperando a la novia. ¿Ahora dónde estamos? ¿Por qué esto qué? ¿Otra casa distinta? Sí, ¿no? Misión superada. Genial. Expandimos. Y casi todo bien. ¿Es esto el tiempo de la misión? Ah, lástima. En fin, no pasa nada. Bueno, pues creo que sería el mejor momento para dejarlo y echarse un sueñecito. Y en el siguiente capítulo, pues, ¿qué veremos? Ojo, espérate que todavía no se acaba. Sí, prácticamente está como en tu casa, prácticamente ya, ¿eh? ¿Qué asco? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Oh, seguro que está bien. Franklin, para el franco, desde lejos. Vale. Estamos en la misma casa porque, claro, no tenemos otra casa. Estamos en la casa del primo de nuestro amigo. Nuestro amigo es Wade, el que estaba lleno de mierda y que lo ha dejado ahí, en todo el sofá. Y el primo de nuestro amigo, pues, es el nota este que trabaja en el carguero, ¿no? Que es muy así, tímido y demás. Nuevo contacto, Lamar. Lamar, muy bien. Genial. Tenemos a un... Ey, loco, eres la hostia. Me has acojonado, pero me molas. Deberíamos quedar, tío, con Franklin o sin él. Como quieras, tronco. Pues genial, quedaremos con Lamar. Quedaremos con Lamar porque va a estar bien. Así que nada, fijaos, todo lleno de mierda. Las pisadas, las manos por ahí. Madre mía, qué guapada. Y aquí, bueno, el cuadro de la novia, hasta luego, ¿no? Creo que es la novia o es la mujer. Creo que es la novia. Que, por cierto, no sé cuándo va a aparecer, pero seguro que aparece en algún momento. Pero seguro no. Lo siguiente. Mira, podemos hasta navegar por internet por aquí. Fijaos, la novia tiene que ser esa de la foto. En fin. Espero que os haya gustado. Yo me voy a dormir. Métetela toda. ¿Lol? ¿Lol? ¿Hola? ¿Escuchado? Vale, 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 vale. Ese es Wade que se está bañando. Lo que pasa es que no sé dónde se está bañando. Supongo que aquí se estará bañando, pero no puedo abrirlo. Porque la otra puerta es la puerta de casa, ¿no? Para salir de más. Así que nada, ahora sí. Espero que os haya gustado, como siempre. Fijaos en el pobre oso, que no me acuerdo cómo se llama. Que le hemos violado y a lo mejor le hemos... Quitado hasta un ojo, ¿no? Con lo que viene siendo alguna cosilla por ahí, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.